qué tal amigos de youtube e instagram este saludos desde african safari y esta es una hermosa y fría mañana aquí en el parque vamos a esperar a que se unan con nosotros nuestros amigos de facebook y vamos a empezar a hablar sobre un animal realmente realmente extraordinario que yo les garantizo que la mayoría de ustedes ni siquiera sabía que existía aquí en african estamos siempre con animales increíbles con animales este sorprendentes tiene muchísimos rincones african safari y la verdad es que la gente cuando nos viene a visitar pues muchas veces se ven por ejemplo los elefantes no que ellos roban pantalla este vienen a ver a los rinocerontes pero hay algunos algunas criaturas aquí en african que son misteriosas que son realmente increíbles y que poca gente sabe siquiera que existen ni siquiera saben que están en african pero poca gente sabe que existen hoy vamos a hablar sobre uno de estas maravillas del mundo natural y vamos a ver si se acercan porque realmente este son animales muy muy discretos muy escondidos escondidizos este vamos a ver si se acercan a nosotros hay poca gente ahorita y entonces bueno ya le damos la bienvenida a nuestros amigos de facebook y ya estamos todos listos para empezar a hablar sobre el animal más raro de african safari siempre la gente me pregunta oye cuál es el animal más extraño que tienen y yo diría que es el taquín el taquín es un animal extraordinario es un animal misterioso a mí me parece como una una cruza entre un oso polar y una cabra son robustos tienen un cuerpo muy fuerte son como quizá un ox no tienen el cuerpo de bisonte este pero pero la nariz de alce tienen los cuernos de una cabra y son pueden ser muy peligrosos la verdad es que aquí en african la mayor parte de los keepers de los guardanimales se mantienen su distancia con estos con estos animales porque aunque son muy tranquilos los takins ellos pueden reaccionar muy rápido pueden brincar hasta dos metros de altura y pues bueno son animales que hay que tenerles cuidado por eso estoy un poquito lejos vamos a ver si ellos quieren acercarse y si no pues bueno con la tecnología nos vamos a acercar a ellos estoy como a unos que serán unos 20 metros de distancia es una distancia prudente normalmente aquí nuestros visitantes no bajan esta es una de las partes que se recorre a pie y solamente los guardanimales los keepers los expertos en african que son los que les dan de comer son los que están a pie en esta área y pues bueno podemos ver que están que están tranquilos estos takins los takins son originarios de 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 asia no son de las montañas son animales que viven en lugares muy muy remotos sobre en el himalaya por ejemplo en china este ahí viven estos takins viven son animales de montaña les digo de nieve y bueno una de sus de sus sus depredadores principales es uno de mis animales favoritos el misterioso leopardo de las nieves es el que se cena a estos takins los takins andan en grupos grandes este se han observado grupos de hasta 200 individuos y cuando hace más frío pues ellos se separan en grupos más pequeños para ir buscando alimento dentro de las dentro de la sabana imagina ustedes en el himalaya cuando cae toda la nieve el alimento es muy difícil encontrar para para darle de comer a 200 individuos entonces se separan en pequeños grupos para ir buscando alimentos y con la esperanza de no encontrarse un temible hombre de las nieves les decía que son animales muy misteriosos son animales que la gente ni siquiera sabía que existía y ellos dieron origen a muchas leyendas los exploradores en el himalaya se encontraban de repente a los takins una no puedes saber qué es dos los ves desde lejos y tres a veces estos estos animales de hasta 300 kilos se pueden parar en dos patas pueden pararse así para comer los arbustos que están en alto y entonces cuando un takin se para en dos patas parece pues un una persona peluda con cuernos y entonces de ahí hay mucha gente que piensa que de ahí surgió la leyenda del abominable hombre de las nieves este está este misterioso ser que poca gente ha podido fotografiar que vive en lugares muy remotos y que parece un hombre peludo pensamos que yo que este animal dio origen a esa leyenda porque pues si así se pueden parar en patas en dos patas pueden les digo brincar hasta dos metros de la nada son animales realmente increíbles y que aquí en africam safari tenemos el privilegio de de cuidar no ellos 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 hacen hacen ruidos muy extraños los takins gruñen un poco a veces hasta silban y cuando cuando están en peligro de repente la la hembra la hembra dominante y entonces todos se acuestan al piso y se mimetizan con su entorno y es muy difícil de encontrarlos vamos a ver si tenemos algunas algunas preguntas de ustedes que nos acompañan en las redes vamos a a contestar algunas de estas nos preguntan de qué se alimentan los takins ellos comen de todo comen viven en bosques de bambú también comen muchísimo bambú comen todo tipo de plantas la verdad es que no son no son no discriminan muchas veces comen plantas tóxicas y entonces ellos tienen que que chupar sales no que encuentran en las piedras en la montaña para ayudar a neutralizar los ácidos o algunas toxinas que las plantas pueden tener cuantos años llegan a vivir bueno un takin en vida silvestre si no se encuentra con un leopardo de las nieves o con un oso puede llegar a vivir 15 16 años aquí bajo cuidado humano en africano safari pueden llegar a vivir 20 25 años nos preguntan también si el clima de puebla no les afecta cuando vienen del himalaya algo muy muy increíble que tienen los takins como muchas especies que nos cuidamos acá es que como como tienen en el himalaya y aquí en puebla las temperaturas cambian drásticamente aquí en puebla ahora hace mucho frío este e incluso tenemos que ponernos chamarra en la mañana y en la noche durante el día hace calor igualmente los takins están adaptados para eso ellos tienen dos tipos de abrigo tienen unos abrigos de invierno y tienen un abrigo secundario que les permite mantenerse este más frescos y cuando sueltan el abrigo primario también tienen un aceite que les les ayuda a protegerse a mantenerse impermeables en la temporada de lluvias o cuando hace mucho frío y ese aceite ellos lo frotan en los árboles ustedes pueden ver como en algunos árboles por acá están están cubiertos de este aceite que además huele muy 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 fuerte y dicen que sabe tiene un sabor muy muy raro un sabor como este dicen que quema un sabor quemante yo la verdad es que nunca he probado ese aceite vamos a vamos a probarlo a ver qué pasa pues bueno no no sabe quemante sabe medio extraño este los takins se cubre cubren su cuerpo de orina y aceite y entonces es una mezcla un poco un poco fuerte un poco extraña pero esto ayuda a que los depredadores no se quieran comer el takin porque dicen que su carne es muy sabrosa pero el aceite este lo hace un poco difícil al paladar y entonces este pues son el último recurso para para ser atacados este vamos a ver qué otras preguntas tenemos de sobre estos animales cuánto llegan a medir y cuánto pesan pueden llegar a pesar hasta 300 kilos o sea son animales grandes a la cruz deben de a los hombros deben medir como 140 más o menos y de largo alrededor de 170 como una como una persona un mexicano promedio 170 eso es lo que miden ellos de la cola al a la cabeza no sus cuernos son como cabras este más o menos es como como un cuerno de del buey almizclero o una cabra este son muy potentes y ellos los usan sobre todo para para pelear entre sí este hay estos estos animales tanto hembras como machos que presentan estos cuernos y nosotros nos preguntan cuántos cuántos kilos de comida llegan a comer la verdad es que es muy difícil saberlo porque nosotros les estamos dando siempre alfalfa avena les damos unos pellets especiales que tienen sales que tienen todo tipo de nutrientes pero además tienen mucha comida aquí entonces ellos están comiendo todo el tiempo son rumiantes entonces los vemos el primero ellos comen lo mandan a un estómago y después cuando cuando necesitan si es muy grande lo que lo que ellos masticaron lo regresan a la boca y lo vuelven a masticar entonces los vemos los vemos masticando todo el tiempo a pesar de que no están consiguiendo más comida entonces les decía ellos se adaptan perfectamente aquí en áfrica no tenemos ningún animal que no se puede adaptar al clima este ellos no tienen su abrigo de invierno y como nosotros pues utilizamos una chamarra en la mañana este y nos la quitamos no y estas chamarras este la verdad es que ahorita nos sirven muchísimo este es un impermeable que ustedes pueden adquirir en la en la tienda en línea es una chulada porque no pesa nada tiene unas ventilas aquí que liberan el calor y es una bolsita entonces cuando hace calor ya en la mitad del día nada más la enrollas y te la puedes colgar en cualquier parte la pueden adquirir en la tienda en línea y les va a servir muchísimo para esta hermosa temporada de julia y bueno queremos también saludar a regina que fue su cumpleaños queremos mandarle un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos siguen en las redes de african les queremos agradecer muchísimo que nos acompañen que por favor es que vi que le pusieron las caritas así medio nerviosas y pensé que allá había un taquin atrás de mí aquí está el equipo de producción la verdad es que son muy valientes siempre se están jugando el pellejo quiero agradecer a todos el equipo de producción que siempre se arriesgan y vienen se desvelan para estar muy temprano mandándoles a ustedes contenido que es muy relevante y muy importante para nosotros compartir entonces por favor no sigan no dejen de seguirnos en las redes por favor acompáñennos y vénganse african safari ahorita es un día divino aunque llueva la verdad es que el parque está súper verde los hay muchos animales que disfrutan la lluvia y african presenta una gran oportunidad para para este venir en familia y disfrutar ahorita estamos de manera segura ustedes pueden venir en su coche pueden estar en la seguro en la seguridad de su coche alejandro bertoldi nos dona 49 pesos gracias sabemos que ustedes pueden hacer también donativos que nos ayudan en el esfuerzo de la de la de la conservación y la verdad es que este nosotros con su visita con sus donativos o simplemente con sus likes nosotros podemos continuar haciendo este increíble trabajo de conservación este cuidamos animales extraordinarios que muchas veces ustedes ni siquiera sabían que existían pero aquí hay gente que dedica su vida para cuidar para conservar y que nunca desaparezcan entonces quiero agradecerles a todos ustedes su compañía por favor quiere queremos verlos aquí en african safari está este día o mañana este la oportunidad es increíble para venir a visitarnos no puede no pueden dejarse de perder la próxima misión que tenemos animales increíbles para ustedes entonces un abrazo desde african safari y manténgase salvajes y